¿Qué le dice al pueblo boliviano, Julio? Muchas gracias, la verdad, muy agradecido a todo el país y al señor presidente. ¿Ya se recuerdo hace tantos años? 22 años, hace mucho tiempo. Estamos viviendo casi lo mismo, ¿no? Vengo que quede, si Dios la Virgen permite, poder dar una gran satisfacción al próximo año. Sí, por supuesto, es muy emotivo, muchas gracias. ¿Cómo duerme el Valdiviaso a dos días? Tranquilo, sabiendo que hemos trabajado bien y que tenemos el apoyo de todo un país, eso es muy importante. Sí, gracias a Dios, el presidente se ha comprometido a brindarle al país su campo de apoyo propio, entonces nosotros al menos esto ya será un trabajo dirigencial, seguramente el que pueda plasmar este sueño, esta realidad de todos los bolivianos.